Proyecto de himno del municipio Juan Germán Rocio Nieves Autor, seudónimo, El propio Rociano Canta gallo San Juan para para Tres parroquias de real conexión Siempre exhiben la más fresca cara Y hacen un municipio de unión Para para es trabajo y cultura Canta gallo es progreso en función Y San Juan es en la agricultura Un baluarte de nuestra región Canta gallo San Juan para para Tres parroquias de real conexión Siempre exhiben la más fresca cara Y hacen un municipio de unión Juan Germán Rocio Nieves que es gloria Que llevamos en el corazón Para siempre estará en nuestra historia Porque Dios nos lo dio de plazón Canta gallo San Juan para para Tres parroquias de real conexión Siempre exhiben la más fresca cara Y hacen un municipio de unión San Juan para 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 Y hacen un municipio de unión